Para mí la Olimpiada es un sueño desde pequeño, nunca la he podido jugar. Ahora tengo la oportunidad, si todo va bien y no hay lesiones, de poder disputarla. Y es cumplir un sueño, ojalá todo salga bien y además de cumplir ese sueño de poder jugarla, de conseguir una medalla. Para mí creo que estos van a ser mis terceros juegos y creo que ha sido lo más complicado de conseguir la clasificación por las lesiones. Y ahora que ya estamos dentro, estamos muy contentos. Yo personalmente por el tema de las lesiones también estoy muy contento y espero llegar lo mejor posible en los juegos para conseguir una medalla. Bueno, él siempre me pregunta, ¿no?, cómo son los juegos. Y yo creo que no se puede explicar. Yo creo que la primera vez que estuve en Atenas es un torneo especial donde están todos los deportistas del mundo, los mejores. Y solo tienes ganas de hacerlo bien, ¿no?, de conseguir una medalla y la repercusión que va a tener para tu país. Sí, la verdad que es un poco curioso de que lo vi en el 2004 en la tele. Yo todavía no jugaba a boliplaya y se lo estaba comentando justo ahora de que iban 13-10 el pase a semifinales, creo, contra Canadá. Y se fue la conexión de la televisión y no terminé de ver el partido y al final vi que llegaron a la final. Y ahora es un poco curioso de que el que estaba viendo en la televisión y veía lo difícil que era lo que hacía, ahora estoy jugando con él. Y eso, la verdad, que me sorprende. Para mí, la primera fue ver a Javier Bosma, mi compañero anterior en los Juegos de Atenas. Lo vi en Sidney 2000 y ahí fue cuando empecé a ver también un poco de voleibol indoor. Pero bueno, la imagen que tengo es de ver a Javier Bosma en los Juegos de Sidney. Que yo recuerde creo que fue cuando vi a Pablo en televisión. Creo que es la primera vez que vi unos Juegos Olímpicos. ¿Qué deportista quieres conocer en los Juegos? Rafael Nadal. Creo que tiene carácter español, tiene mucha agarra, mucha furia y me encantaría conocerlo para saber cómo es personalmente. Porque se habla mucho de que es un luchador, de que es muy fuerte mentalmente y me gustaría conocerlo y que me explicara algunas cosillas. Porque es admirable, lo que tiene ese tío en la cabeza es admirable. Nunca da un partido por perdido ni un punto y la verdad que es eso, es un luchador. Para mí también. Rafa creo que es el abanderado de España y lleva muchos años siendo primero, segundo, tercero. Siempre está ahí arriba y la verdad que es muy difícil mantenerse. Tienes que ser muy fuerte mentalmente y creo que él es un luchador y sí que nos gustaría conocerlo y que nos explicara un poco de eso. Casi todo va bien después de Klagenfurt. Iremos a casa un par de días, desconectaremos, cogeremos fuerza con la gente que nos apoya. Iremos como cinco días antes a Londres a entrenar y después eso lo que dice él, a él le viene muy bien descansar un día y jugar otro día. Y los días que tengamos libres pues disfrutar de los demás deportes. Si nos dejan pues podremos ir a ver baloncesto, a Rafa, todo lo que nos tejen. Para mí es perfecto porque tengo que preparar la rodilla y un partido al día, así puedo descansar y preparar el siguiente partido. Mucho oficio para la rodilla y nada más. Gracias. 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 Gracias.